Bueno, y llegamos a otro maíz, ya estamos viendo los distintos maízes, en este caso estamos viendo un maíz un poquito más entregado. Ingeniero, ¿tú es un maíz de qué? Sí, este es un maíz de fines de septiembre, ya es un maíz temprano. Ahora estamos con otro material, que es un Nidera 7822 HCL. Y bueno, ya con otro planteo, o sea, se busca un poco más de cantidad de plantas por hectárea y un paquete de fertilización un poquito más agresivo que los maízes tardíos. Y bueno, la verdad que también estamos ante presencia de un muy buen cultivo. ¡Qué buena caña! Yo estoy mirando qué buena caña que tiene. Esto debe ser para el viento muy resistente, seguramente. Sí, sí, 7822 es un muy buen material, de muy buena caña y con una particularidad, en este caso no expresa una segunda espiga, pero, o sea, o le cuesta, no tiene tanta prolificidad, pero hace una espiga flex de muy buen tamaño cuando la condición se da. O sea que es un buen material, también la versión HCL nos permite aplicar herbicidas on duty, que es muy buena herbicida para control de malezas. La verdad que es un muy buen material también. Y bueno, lo está expresando el cultivo, estamos ante presencia de un muy buen maíz. Sí, estos materiales que ustedes ponen acá, ¿están probados ya por ustedes? ¿O a veces se da el lujo de probar algún material nuevo? Nosotros, por lo general, nos basamos, todos nuestros clientes se basan en lo que nosotros asesoramos en función de ensayos que hacemos nosotros, ensayos que hace ACREA, o sea, los CREA acá de la zona, CREA Roque Pérez, CREA 25 de Mayo, y también recomendación de las empresas, ¿no? Nosotros somos de escuchar mucho a las empresas porque son los que los desarrollan y por lo general hay mucha confianza, con lo cual cuando te recomiendan un material, si bien hay una parte comercial, también hay un tema de confianza de que te están recomendando algo bueno y que en la zona van a andar, digamos. Sí, bueno, ahí está la ventaja de que nosotros ahora hemos tratado de estudiar nuestra zona. Antes veníamos con los resultados de pergamino, de roja, de esa zona. Claro, sí, 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 en otras notas lo hemos estado hablando. Yo creo que el desarrollo de tecnología local tiene una importancia alta, o sea, es una cosa de mucho valor, que agrega mucho valor a los planteos de producción de la zona, ya tanto sea en agricultura como en ganadería, ¿no? Sí, sí, sí. Pero hacer adaptación local es muy importante, por eso que hay que apoyar mucho lo que son los ensayos. Exactamente. La investigación local, o sea, no es investigación, es adaptación, creo yo, y desarrollo de tecnologías locales. Hay datos de la cuenca del Salado, Ingeniero, antes no teníamos datos de la cuenca del Salado. No, no, eso sí, hay mucha medición, tanto en ganadería como en agricultura, de resultados locales. Y bueno, yo creo que eso tiene mucha importancia. Ingeniero, ya para ir cerrando, no ha tenido ataques de carbón, de nada, ¿no? No, 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 ha sido un año normal. Bien, no por el agua. No, no, ha sido un año bueno, climáticamente, digamos, si bien sufrimos un poco de anegamiento al inicio del cultivo, ha sido un buen año y esperemos que se concrete con la cosecha. ¡Suscríbete al canal!